El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa cumple 60 años. Ballet Nacional de España atrae gran audiencia en la capital china. Exhiben hazañas del caudillo Francisco Villa en una muestra única en México. México y España, invitados de honor en un encuentro mundial de literatura. Y les recomendamos ampliamente el tema que les tenemos preparado en esta emisión en nuestra sección de entrevista. Es un placer tenerlos nuevamente en Horizonte Iberoamericano, en el espacio informativo de ILSE. ¡Bienvenidos! Quédense aquí los siguientes 30 minutos que tendremos mucha información de medio ambiente, cultura, educación y salud en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Un día como hoy, pero de hace 60 años, nació el ILSE. Y desde entonces se ha mantenido firme en su misión de enriquecer el proceso educativo por medio de la investigación y la tecnología. Los invito a ver la siguiente nota. El 30 de mayo de 1956, con el convenio sellado entre la UNESCO y el Gobierno de México, inicia operaciones en la capital mexicana el Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa, ILSE. A este organismo internacional se sumaron como miembros Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela. Desde esta primera etapa, el Instituto se abocó a la investigación como herramienta esencial para impulsar el progreso pedagógico, contribuir a la objetivación de la enseñanza y como medio de renovación de los métodos pedagógicos. Pronto la evolución de los medios de comunicación en los aspectos de producción y difusión plantearon un escenario más complejo, por lo que el ILSE, buscando estar a la par, se transforma en 1969 en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, conservando sus siglas y, aún más importante, su compromiso para con la educación. En la década siguiente, la formación académica de especialistas en comunicación educativa cobró vital importancia en la labor del Instituto, lo que amplió su campo de acción y, por ende, su contribución al desarrollo educativo de la región. En los años 80, el ILSE conjugó la experiencia en la elaboración de modelos educativos innovadores y la aplicación de la informática con fines pedagógicos para el desarrollo de proyectos cada vez de mayor alcance e impacto. El desarrollo de la televisión satelital en los años 90s permitió al Instituto lograr una cobertura regional y fortalecer su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, participación que se consolida con la llegada del Internet y las tecnologías digitales. Durante su quinta década de vida, el ILSE vivió una etapa de expansión en muchos sentidos y lo que ahora vemos en su 60 aniversario es un organismo que ha crecido de la mano con los avances tecnológicos, que ha estrechado lazos entre sus países miembros y, a su vez, con otras naciones más allá de nuestra región. Un equipo humano que camina en el presente, pero con la mirada puesta en el futuro. Por eso, hoy en el ILSE, decimos... El conocimiento nos transforma. En lo que ya se está convirtiendo en toda una tradición, la compañía más importante de España de ballet viajó a China, cautivando a los presentes con su particular puesta en escena. Conozcamos los detalles. El Ballet Nacional de España atrajo grandes audiencias al Centro para las Artes Escénicas en Beijing, la capital china. Con sus piezas Saguán y Alento, el público presenció un espectáculo lleno de energía y fusión de lo tradicional y lo moderno. La compañía del ballet ibérico inició en la ciudad de Xunhai, de la provincia meridional de Guangdong, una gira por esta nación que concluyó en la metrópoli de Xiamen, en el departamento suroriental de Fujian. Esta es la tercera ocasión en que esta agrupación artística viajó a China, después de hacerlo en 2010 y 2013, cuando participaron en las actividades del encuentro en Beijing y la Expo de Shanghái, respectivamente. En ese sentido, el subdirector del Departamento de Programas del Centro Nacional para las Artes Escénicas, Jian Tao, comentó previo a la actuación inaugural que el Ballet Nacional de España mantiene un importante papel en el teatro chino y no es ajeno al público local. En una rueda de prensa, el director del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro, declaró que su grupo se centra tanto en la tradición como en la innovación, y también en la conservación de la integridad de los diversos estilos de la danza ibérica y las habilidades escénicas, tratando de conservar la combinación perfecta entre lo clásico y lo moderno. La segunda jornada del Encuentro de Investigadores del Charango, que se llevó a cabo recientemente en La Paz, Bolivia, reunió a más de 50 maestros de la interpretación, estudio y construcción de uno de los instrumentos musicales más representativos del país, declarado Patrimonio Cultural en 2006. El evento, organizado por el Ministerio de Culturas y Turismo, la Fundación Cultural de Charango Boliviano y la Sociedad Boliviana del Charango, SBC, tuvo también el objetivo de conformar un comité multidisciplinario para la elaboración de normativas y la representación de este país en espacios internacionales sobre el tema. Al encuentro asistieron reconocidos músicos bolivianos provenientes de varias regiones de esta nación, y los debates fueron organizados en torno a cinco temáticas fundamentales, la preservación, difusión, investigación, defensa y promoción de ese instrumento. El presidente de la SBC, Alfredo Coca, agradeció el apoyo del Ministerio de Culturas y Turismo en la preparación del evento y destacó la importancia de la aprobación de medidas para mantener viva esa tradición. El charango es un instrumento musical parecido a una bandurria pequeña de cinco cuerdas que produce sonidos muy agudos. Es típico del folclore andino y suele construirse con el caparazón de una especie de armadillo llamado quirquincho. La recientemente concluida Feria del Libro y La Rosa, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, tuvo por primera vez un invitado de honor, la Ciudad de México, la propia capital del país, y a ella asistieron 100 expositores con la oferta de 30.000 títulos. Cazador de historias, texto póstumo del escritor uruguayo Eduardo Galeano, fue presentado en México como parte de las actividades de la octava edición del evento. Estamos ante un cazador de historias que, paradójicamente lejos de perseguirlas para atraparlas, las busca para contarlas bien y rescatarlas del circuito de la información o del olvido para, a su vez, restituirlas al circuito de la sorpresa y la narración, dijo la ensayista e investigadora argentina nacionalizada mexicana Liliana Weinberg. Es también el galeano inédito que salpica las páginas de Cazador de historias con retazos de su propia biografía. Se jacta de andador, presume lo andado y firma su adiós con su autobiografía. Nos duele su despedida, añadió por su parte el historiador Alfredo López Austin. Era un consumado oidor de historias y con ellas trazaba miniaturas literarias y solía corregir sus textos hasta reducirlos al mínimo, expresó en su oportunidad el escritor y periodista Juan Villoro. Eduardo Galeano pertenece a una generación que se dejó tocar por el dolor de los otros y hemos perdido desde la reflexión intelectual el interés por lo que pasa en el mundo, lamentó Villoro. Agregó que en otro libro, Los hijos de los días, el periodista uruguayo habló de la idea que tenían los mayas de la muerte. No decían ha muerto, decían inició el camino. Está escrito en la lápida de Pacac 2. Creo que es la mejor manera de recordar a Galeano que prosigue su andadura. Galeano es el autor de Las venas abiertas de América Latina, Memorias del fuego y El libro de los abrazos, entre otras obras. Delmira Agustini fue una poeta uruguaya que trascendió gracias a la calidad de su obra, con la que dio inicio a la poesía femenina en el siglo XX en Sudamérica. Nacida en la ciudad de Montevideo, en el seno de una familia acomodada, Delmira Agustini recibió una esmerada educación que le permitió desarrollar sus inquietudes artísticas desde muy joven y a los 16 años, comenzó a dar a conocer sus poemas en distintas publicaciones de la época. Su obra se enmarca en el contexto del modernismo, tanto por la época en que fue desarrollada, la primera década del siglo pasado, como por la influencia de autores como Leopoldo Lugones y Rubén Darío, a quien consideraba su maestro. Con tan solo tres libros de poemas publicados, El libro blanco, Cantos de la mañana y Los cálices vacíos, Agustini logró llamar la atención de la intelectualidad de su época por el erotismo y calidad de sus versos. Muerta muy joven a manos de su celoso ex marido, sus obras publicadas de manera póstuma refrendan el feminismo, simbolismo y sexualidad que caracterizaron su estilo adelantado a su época. Francisco Villa es considerado uno de los personajes más representativos de la historia de México y una exhibición única nos relata las hazañas de este personaje. Veamos de qué se trata. Capturar a Francisco Villa vivo o muerto fue la orden del gobierno norteamericano tras el ataque del caudillo revolucionario a Columbus, Nuevo México. Hecho que detalla una exposición que se presenta en la capital mexicana en el Museo Nacional de las Intervenciones y para entender la denominada Expedición Punitiva, cuya misión era capturar a Villa, el citado museo perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, exhibe desde el 27 de abril y hasta noviembre próximo una amplia colección de piezas alusivas a ese hecho histórico. Titulada, De vuelta a Columbus, en el centenario de la Intervención Norteamericana de 1916, la muestra cuenta con más de 100 piezas, entre objetos y mobiliario de uso cotidiano, indumentaria de la época, fotografías de la intervención armada, mapas, libros y documentos. Sobresalen piezas como las mitazas, botas altas, el salacot, sombrero de copa redonda y un cuchillo de campaña del revolucionario. Apodado el Centauro del Norte, Francisco Pancho Villa, atacó a Columbus el 9 de marzo de 1916, indicó el INAH en un comunicado. El curador de la muestra, el historiador Pavel Navarro, dijo que está dividida en tres secciones y analiza los motivos que llevaron al general mexicano a planear ese ataque. Asimismo, la invasión a México, el fracaso de la expedición y la expulsión de las tropas norteamericanas del país en enero de 1917. Las secciones llevan por título versos de canciones, lo cual obedece a que Villa es uno de los héroes mexicanos con mayor arraigo popular y por medio de esas composiciones se transmitieron su figura y leyenda de localidad en localidad y de generación en generación, añadió. La primera parte, La gente de Columbus aún lo escucha cabalgar, es el apartado que muestra que, tras comandar a uno de los ejércitos más poderosos en la Revolución Mexicana, Villa regresó a la lucha. Mapas y fotografías de la sierra chihuahuense y de la vida cotidiana en esa región presentan el territorio del norte de México invadido. Hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos contra el invasor. Se denomina La Segunda, mientras la exhibición concluye con No sabían que Villa estaba vivo y con él nunca iban a poder. Expedición Punitiva es el nombre de la campaña militar que el gobierno de los Estados Unidos impulsó en México para capturarlo. Al ser remozado después del sismo de 1985, el edificio fue entregado a la Sociedad Mexicana de Caricaturistas en 1987, la cual se convirtió en la fundadora de este museo. El objetivo principal de este museo es mostrar al público la historia de México a través de las caricaturas, haciendo un repaso desde la primera publicada hasta las más recientes. ¿Cómo fue que usted decidió incursionar en las caricaturas? Bueno, uno se fija bien en... Primero, si son personas en ellas, en su imagen. Segundo, si es un tema, se entera uno del contenido y sobre eso hace uno las caricaturas, ¿no? Ya se hace el trate de las personas o, en fin, el motivo, ¿no? Nada más. Usted fue parte de la Sociedad de Caricaturistas en México. ¿Nos puede contar un poco sobre eso? Sí, este, hace como 50 años nos juntamos los que éramos caricaturistas de los diferentes diarios, que entonces eran mucho más de los que hay ahora. Ahora ya han ido disminuyendo, pues, por diferentes causas, ¿no? Entonces nos reuníamos para conocernos y tomar la copa. Entonces pensamos en hacer un sindicato nosotros para que se nos respetara nuestra profesión y además para ganar más dinero. pero resulta que los editorios no nos dejaron porque nos amenazaron que si nosotros lo hacíamos, inmediatamente quedábamos fuera del periódico y nos cortaron las alas. Ante eso, pensamos en hacer mejor un museo y en ese museo, digo, un museo, una sociedad primero. Después de la sociedad, vino al museo. Fuimos a ver al que era regente, que era el señor Ramón Aguirre y nos dio este local. Nos propuso otros, pero este fue el que más nos gustó por lo céntrico. Entonces, desde ahí estamos aquí. El museo consta de cuatro salas. La sala siglo XIX, la sala siglo XX y Padres de la Caricatura, la sala Fundadores de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y la sala Caricaturas en los Medios. Bueno, el museo tiene 29 años de que se fundó. Existen cinco museos de este tipo en el mundo y nosotros, al visitar uno de los museos que están en Suiza, en Basilea, una ciudad muy bonita, es un museo de caricatura universal. Entonces, dijimos los caricaturistas, que somos de la Sociedad Mexicana de Caricaturas a la cual pertenezco, ¿por qué México no va a tener un museo de caricatura? Bueno, en el museo, cuando nos hagan favor de visitarnos, que gracias por venir a ustedes con sus cámaras, aquí, antes que nada, se les puede ofrecer una visita guiada por cualquier de los caricaturistas, para que sepan un poquito más de lo que es la casa esta, la historia de la caricatura. Se ofrecen talleres de dibujo, de pintura, de caricatura, para chicos y grandes. Esos son los fines de semana. Y aquí, como un recuerdo bonito para los visitantes, es una caricatura personal como la que estoy realizando en este momento, ya que nos visita mucho turismo, nos visitan universidades, escuelas. Entonces, pues como todo museo ofrece un souvenir, aquí lo que ofrecemos como caricaturistas pues es llevarse una bonita caricatura hecha al momento, bajo un costo mínimo. Y también, lo que pueden ver es libros elaborados por colegas, se hacen playeras, se hacen tazas, todo con caricatura. Les va a encantar este museo, es un museo fuera de serie. La verdad que yo creo que en cualquier momento la risa es muy importante y este museo es muy divertido, es muy sano para un ser humano la risa. Y bueno, la caricatura que exhibimos aquí, que es la historia de la caricatura mexicana, tiene que ver mucho con la historia de nuestro país, van de la mano. De ahí la importancia de lo que es la caricatura política. Mucha gente no sabe eso, pero la caricatura tiene una historia formidable y pues por eso mismo los invito a que vengan, que vean lo que hacemos aquí, lo que ofrecemos. Y además esta casa que es del siglo XVII pues les va a encantar, es una casa preciosa, que tiene nada menos que 403 años de edad. Entonces, ojalá que nos visiten. Estamos aquí en la calle de Don Celes 99, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno amigos, pues aquí le vamos a regalar un detalle a nuestro amigo Adrián, gran realizador del programa Horizonte Iberoamericano. El museo cuenta con un tianguis de la caricatura. Además, ofrece visitas guiadas y diversos talleres como son caricatura, historieta y dibujo artístico. La Fototeca Nacional de México celebra sus primeros 40 años compartiendo con el público una pequeña parte del acervo histórico que atesora, que hoy consta de más de 900.000 imágenes. Esta institución presenta la exhibición Memoria Fotográfica de México en la Galería Acuario de las Rejas del Bosque de Chapultepec, en el emblemático Paseo de la Reforma, que se exhibe actualmente y hasta el 5 de junio. Se presentan más de 50 obras que actualmente pertenecen a 20 colecciones, tales como Archivo Casasola, Felipe Teixidor, Dinamo Dotti y Nacho López, entre otras. Las imágenes fueron curadas por Juan Carlos Valdés Marín, director de la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una vasta exposición. En la muestra se podrán observar fotografías de temas variados como arqueología, arquitectura, modernidad, retrato, así como vida cotidiana, evolución del paisaje, desarrollo urbano y sobre la revolución mexicana. Durante una conferencia de prensa, Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de México, definió la exhibición como un recorrido histórico y un catálogo de la vida social, lo que permitirá a los visitantes reconstruir la memoria colectiva y valorar la riqueza cultural nacional. México y España fueron invitados de honor en un encuentro mundial de literatura. Llevar las letras a todo el mundo es la tarea de este importante evento. Periodismo y literatura fue el tema del Encuentro Internacional de Escritores José Revueltas, realizado en días pasados en el Estado Mexicano de Durango. El evento se desarrolló en el marco del 40 aniversario de la muerte del escritor, novelista, guionista y activista político José Revueltas, quien nació el 20 de noviembre de 1914 en Santiago Papasquiaro, en Durango, y falleció en la Ciudad de México el 14 de abril de 1976. Nuevo León fue el estado invitado y se contó también con la participación de autores de Zacatecas, Coahuila, Sinaloa y San Luis Potosí, así como representantes de la Casa de España de la Red de Escritores y la Sociedad de Escritores José Revueltas. En las plazas públicas y demás sedes del evento, hubo presentaciones de libros, mesas redondas, lecturas, conferencias magistrales y una serie de actividades encaminadas a promover el intercambio entre la literatura de México y el mundo. La lucha social de José Revueltas, quien da nombre al Encuentro Internacional, lo llevó a participar en el Movimiento Estudiantil de 1968, por lo que fue encarcelado de esa fecha hasta mayo de 1971. Fue reconocido por sus obras El Apando, Los Días Terrenales, Los Errores y El Luto Humano, por el cual recibió el Premio Nacional de Literatura en 1943. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos acompaña Cristian Valderas de Colectivo NUN, que como ellos mismos lo definen, es una comunidad que busca enlazar y promover proyectos artísticos en espacios alternativos y de esto vine a platicar. Bienvenido y gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. ¿Cómo y cuándo surge Colectivo NUN y quiénes forman parte de él? El Colectivo NUN surge el año pasado y surge como una iniciativa de un grupo de músicos, por así decirlo, por crear nuevos espacios y hacer algo que no existía, que es esta unión. ¿Me explico? La idea principal del Colectivo NUN que me parece padre compartirla es que el Colectivo NUN nace con la premisa de que lo que necesitamos no es competir. Lo que necesita el artista no es competir con nadie ni es fijarse vamos a competir mundialmente ni vamos a competir a nivel Estado. Lo que necesita el artista es colaborar. Colaborar como país, colaborar como artista, como músico, como compositor y ayudarnos. Eso es la principal meta del Colectivo NUN. El Colectivo NUN es conciertos en casas, son conciertos, simplemente imagínate en tu sala, así en tu sala, todos sentados en los sillones, unos sentados en el piso, en la alfombra y el concierto sucediendo frente a ti. Eso es el Colectivo NUN. Nosotros pensamos, hicimos una lista de las cosas que para nosotros eran incómodas o cosas no tanto incómodas sino porque la gente no va a nuestros conciertos. Nosotros empezamos diciendo, bueno a ver, yo no voy a un concierto porque tal vez no me alcanza o porque creo que es caro o porque cuando voy tengo que pagarle a mi novia o porque cuando voy, me explico, desde las cosas más tontas hasta cosas más fuertes como porque no está interesante, porque cuando he ido a ese lugar me tocan cosas malas porque el sonido no es bueno, o sea, hicimos una lista enorme, enorme de cuestiones de por qué nosotros mismos y por qué la gente no asistía a nuestros conciertos y dijimos, ¿por qué no creamos algo que dé respuesta a todas esas soluciones? Entonces el Colectivo Unún es en una casa, tú vas, puedes interactuar, puedes platicar con el músico, el sonido es bueno, no es grande porque no es molesto, todo el mundo está callado, entonces puedes ver muy bien, puedes escuchar muy bien el concierto, o sea, si alguien va a un concierto del Colectivo Unún, yo creo que va a disfrutar muchísimo porque el objetivo es cumplir ese círculo, público-músicos interactuando de una manera muy cercana. ¿Cómo definen ustedes lo que es arte alternativo y cuáles son los espacios adecuados para su difusión? Bueno, los espacios adecuados yo creo que son todos, o sea, queremos que llegue, hay planes para que lleguen estos conciertos a, tal vez a alguna cárcel, sería increíble, ¿no?, algún orfanato, y también empezamos por este momento en casas, no sé si te habían contado un poquito, los conciertos son en casas, se trata de llevar música, en este caso es como contemporánea lo que estamos tratando de buscar, y la llevamos a mi casa, a la casa de alguien que nos escriba, a la casa del artista o el compositor, y ahí hacemos la exposición, si pudiéramos hacer, no sé, galerías de arte en cada una de nuestras casas, e invitar a la gente a pasar a nuestras galerías, invitar a la gente a pasar a nuestros conciertos en nuestras propias casas, pues estaría cumpliendo nuestro cometido, ¿no? ¿Y qué opinión tienen como colectivo en cuanto a la escena independiente del arte en Iberoamérica? Nosotros creemos que existe una gran escena, y simplemente porque nos documentamos, porque la buscamos, porque ahora que creamos este colectivo nos llegan propuestas, y también somos gente curiosa, gente que busca, conocemos gente de España, gente de Chile, gente de Ecuador, de Perú, gente que está haciendo cosas increíbles, gente que está haciendo cosas brillantes, ¿no? Simplemente ahorita estamos trabajando con gente que viene de otros países también apoyándolos, y nos damos cuenta de que la calidad es buenísima a nivel mundial, y lo que hace falta es documentarla, es más apoyo, y es lo que estamos creando nosotros, creando este espacio para dar esta forma de compartir, ¿no? O sea, qué mejor que traerte un gran proyecto y que tú estés en frente a ese proyecto, ¿no? creemos que es importante apoyarla, ya que es la escena que nos corresponde, es la escena que nos toca, y pues hay que ser parte de ella. Y por ejemplo, ¿cómo eligen a quién van a apoyar? Hay varios factores, nosotros no queremos como formar artistas desde el principio, queremos que sean profesionales, que tengan un nivel, que sean jóvenes y que tenga algo que se pueda exponer, ¿me explico? Que sea algo que más allá de tu gusto personal, yo te lo ponga en frente y a ti te cautive y a ti te guste, ¿me explico? ¿Cuáles son las vías de contacto con Colectivo Nun? Bueno, pueden buscarnos en www.colectivonun.com También estamos en Facebook como Colectivo Nun, y si ustedes ponen en Google o en YouTube, pueden encontrar bastantes videos y bastante información. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Horizonte Iberoamericano y esperamos que pronto Colectivo Nun nos visite en el estudio de Horizonte. Claro, gracias. Muchas gracias, continuamos. Durante más de 20 años, la escultura que veremos en el siguiente collage ha formado parte de la ornamentación de la que para muchos es la calle principal de México, Paseo de la Reforma. ¡Gracias! 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 Esto fue todo aquí en Horizonte Iberoamericano. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros. Nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla o mandarnos algún comentario, opinión o sugerencia al correo horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx Los invitamos a estar en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Gerardo Bernal. ¡Hasta la próxima!